Música Toma Kratos, Laureles G, Los Reales Sin Fin Records Eramos, somos el rap y yo Jipi, Jipi, Jipi y yo Tomando el control Estábamos o estamos haciéndolo O evítalo O terminarás hecho cenizas, bro Descopes con micro es la intención Cada rima es un cuartito de un paper doble impresión Así es la acción, es la misión Por mi nación, tu perdición Una más pa' mi colección Son varias, moviéndome a hectáreas Se le hacen extrañas Me extraña siendo araña, no me daña Se empañan, apuntan y fallan A donde vayan, escucharán mi voz Porque no se calla Esta vida te consume lentamente Olvida el pasado, el presente en mi mente De nada sirve guardar todo lo que sientes Al final siempre sale aunque apretes los dientes Esta vida te consume lentamente Olvida el pasado, el presente en mi mente De nada sirve guardar todo lo que sientes Al final siempre sale aunque apretes los dientes Se me afigura una noche favorable Un plono, una feina y un sueño más deseable No tengo miedo, estoy dispuesto a lo que venga No te metas, no creo que ni Dios me detenga Soy delincuente pero soy inteligente No es lo común, yo tengo sentido consciente No soy un tonto si algún día mato gente Recuerda el ciclo de la vida es incoherente Sobrevive el que se come al otro Yo me relajo, viajo y disfruto otro porro Canalizo mis odios en humo Aunque digan que la vida me la consumo Mi mente trabaja más que sus esclavos Es evidente y no conocen mis vocablos Si no conocen porque opinan envidiosos Mis homies tranqui y de repente bien tracosos Aunque el tiempo pase seguiré grabando sin fin Suelo evadirme en un avión adicto a escribir A salir día a día en alucina México pa' aportar, expartir Sale de mí para el mic-mic Viejo amigo, testigo de mis batallas Y mi tercer ojo detecta a los canallas Ve más allá de las apariencias Va contra sus crecias, cuenta lo que te quieren Ocultar los medios y noticias Fumando sin prisa, entre risas y doces Licor del más fino, donayan de los reales Dejamos cadáveres de sus líderes en partes Luis que tocan mi voz Los convierto en obras de arte abstracta Pero realistas, escritores, locos, lyricistas Dominan la pista como elementos Como agua, fuego, tierra y aire Como rap, DJ, graffiti, baile No lo ven ni en el cable Esto se pasa por la calle Y aprende esta ciencia de experiencia Piensa en mantener la esencia No solo la apariencia Dotado de inteligencia Adopado de flow El rap y yo Yippie, 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 yo ¡Suscríbete al canal!